¡Suscríbete al canal! Muy bien, bueno maestros, buenos días. De parte del director y maestra Rafael Martínez Salacón, le damos la bienvenida a la biblioteca y espero que aprendan mucho, se diviertan mucho y se quedan a cargo de la maestra Rocío Garrido, ella va a ser la persona que les va a dar su recorrido y su actividad. Bueno, ya les dieron la bienvenida. Nos vamos a formar... Reglamento en la biblioteca. ¿Saben qué es un reglamento? No. ¿Qué no debemos hacer en ciertos lugares? No. 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 Esas son las reglas del salón. Reglas del salón. ¿Tienen reglas en su salón? No. 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 Reglas del salón. Yeah. Mini. No. 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 Esta es la colección de consulta. Y ella es la maestra Cris. Buenos días. Buenos días. La maestra Cris está encargada de esta sala. ¿Qué quiere decir? Viene, le preguntan a la maestra y la maestra les va a enseñar los libros. Esta sala es especialmente para todos diccionarios y enciclopedias. Ustedes tienen diccionarios y enciclopedias. Cuyabasán, donde se entienden a la maestra. La maestra, la maestra, la maestra y la maestra. La maestra en un año de dos años. La maestra en un año de dos años de precibirse de la maestra. El primer examen. Nos venimos a registrar a la sala de recepción. Esta es la recepción de la biblioteca. Nos tenemos que anotar aquí con el maestro para que sepan quién viene a la biblioteca. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces uno de ustedes se va a escuchar. Miren, aquí se llama el acervo histórico. Ella es la maestra que está encarnada del acervo histórico. Como la maestra que estaba en la sala de consulta. ¿Sí? Díganle buenos días a la maestra. ¡Buenos días! Hola, buenos días. Bienvenidos a la biblioteca. Aquí en su sala tenemos libros, libros muy, muy, muy viejitos. Fueron muy viejitos de su... Cuando estaban sus abuelitos chiquitos, mis abuelitos chiquitos y sus tatarabuelos más. ¿A nosotros creen que les gustaría leer este libro? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no traen... Aquí se termina la biblioteca. ¿Sí? La sala 900 y todo eso es la sala general. También están dos maestros encargados de la sala. ¿Qué hay aquí de diferente con las otras salas? Porque hay libros y cuentos. Hay libros, cuentos. ¿Qué más hay? ¿Qué ven? ¿Qué otra cosa ven? Las mesas son chiquitas, en círculo, las sillas también. Todo es especial. El zorro, no es ardilla, es zorro. Y por último... El mono. El mono. ¿Y qué creen que pasó? La alcanzó. Sí, la alcanzó. Entonces se subió por encima y sí pudo agarrar a la luna. Y de un mordisco arrancó un pedazo de... El mono. iness. Más dónde? El aula. El móvil. El aula. El burnout. El слова. El agua. El agua. ¿Y qué accommodada? El agua. El agua.